Este fin de semana fue celebrada la primera edición de Mujeres en la Música Latina BeatBord. Entre las homenajeadas en BeatBord Mujeres Latina en la Música estuvieron Shakira, Ana Graviel, Emilia, Eva Luna, Goyo, Thalía y María Becerra en una noche histórica para la música latina con Evie Queen y Jacqueline Bracamontes como anfitrionas. El primer evento Mujeres Latina en la Música tuvo lugar en Miami, Florida y fue transmitido el domingo 7 de mayo del 2023 a las 9 de la noche por Telemundo y Universo. El especial musical de dos horas celebró a las artistas ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo, la inclusión y la paridad de género en la industria de la música. Y sin lugar a dudas, Shakira rinde tributo a las mujeres y sus luchas en su discurso tras ser honrada como la primera mujer del año de BeatBord Mujeres Latina en la Música. Yo soy Jessica Familia y esto fue un segmento más de Faranduleando con Tomalo al Día.